Buenas caras de YouTube, hoy les traigo un nuevo tutorial de cómo poder comprarse el tanquerrino o cualquier vehículo, por ejemplo el Cargo Bob, que aún no aparece en modo online. Creo que sí va a aparecer, pero por ahora no ha aparecido. Bueno, lo que tenemos que hacer es irnos al internet. Es un truco muy parecido al de comprar los coches de edición coleccionista. Bueno, lo que tenemos que hacer es... yo sí soy nivel para poder comprármelo. Bueno, ahora lo bajaron. Ah, no. Yo sí soy nivel para poder comprarme esto. Bueno, no importa. Yo solamente les quiero mostrar. Bueno, como pueden ver, acá está... les voy a mostrar primero cómo lo del Cargo Bob se me había olvidado decirles. Bueno, como pueden ver, acá aparece The Tiles 3. Acá lo pueden comprar y todas esas cosas. Bueno, lo que tenemos que hacer es irnos a la casita, apertar círculo y después X, círculo y X. Y bueno, lo que tenemos que enviar es el 5 y lo ponemos a... al 3 y lo ponemos a 5. Bueno, como pueden ver, nos va a aparecer el Cargo Bob. El Cargo no está en modo online. Pero aparece una descripción completa. No sé por qué deberá aparecer. Bueno, le damos a comprar. Yo no le doy porque ya me lo compré. Pero no pasa nada. Bueno, ahora les voy a mostrar cómo hacerlo para el tanque. Tenemos que devolvernos y apretar círculo y X y le ponemos en The Tiles 1. Bueno, como pueden ver, acá van a poder entrar porque cuando eres bajo de nivel 70, te pide... No puedes ni siquiera entrar a esto y comprarlo. En cambio, con esto sí puedes y solamente le tienes que dar a comprar. Yo tampoco le daré porque yo también ya tengo desbloqueado todo. Y bueno, es un truco muy simple, fácil y conveniente. Eso sí, necesitan la plata. El 1.500.000 para el tanque y como 185.000 para el cargo. Que el cargo debe estar a un precio muy barato. Y bueno, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado. Y hasta la hora. ¡Chao!